Este es el programa de Adobe Animate. Recuerden toda la ayuda que necesitemos para aprender cualquier programa. Siempre está con la tecla F1. Tenemos varios tutoriales en línea. Y muchísima ayuda aquí en About. Es la versión con la que estamos trabajando. Le damos un clic afuera y ya está. Para crear algo, nos vamos aquí en File, New o Control, N. Y se abre una ventana. Donde me va a preguntar qué tipo de tamaño, en qué tamaño quiero trabajar. Por ejemplo, tengo esta que es HD, Full HD, 1920x1080, 4K, Standard, etc. Vamos a trabajar con la mitad de precisamente Full HD. Que es 960x540. La velocidad de los fotogramas lo vamos a dejar en 24. Y en tipo de plataforma le dejamos ActionScript 3.0. Tendríamos HTML5 para documentos para web o aplicaciones para escritorio con este tipo de tecnología Air. Le vamos a dar, dejamos esto como está aquí y le damos Create. De la ventana que se abre, nos muestra la interfase. Sí, aquí tenemos la barra de herramientas. Si ponemos el cursor encima, aunque no le demos clic, como en las demás aplicaciones de Adobe, como Illustrator o Photoshop. Entonces nos dice aquí los nombres. Y aquí arriba tengo la línea de tiempo. Tal vez nuestra ventana no esté como esta, nuestra interfase. Nos vamos a Ventana, aquí en Window. Y nos iríamos aquí abajo, Workspace. Y le ponemos Clásico. Vamos a ver con la misma que ya teníamos. Y de este lado tenemos los paneles. Siempre va a estar abierto con este tipo de interfaces, propiedades. Si yo le doy un clic al escenario, me va a mostrar propiedades para modificar el escenario. Por ejemplo, el tamaño, el color del escenario. Le puedo poner otro. Voy a dejar ese blanco que tiene. Si yo le doy un clic a este, observe cómo cambia propiedades. Si le doy un clic aquí. Bueno, no tengo ahorita un fotograma activo, pero también cambia la información. A esa que tenía aquí. Básicamente esas son las tres maneras en que cambia aquí la información en propiedades. Para crear algo, si presiono la tecla 0. Podemos crear un objeto. Con este puntero de color negro, tecla V. Puedo seleccionar cosas por separado. Puedo modificar el grosor del contorno. Puedo modificar el interior del relleno. Y lo puedo separar así. Y para animar esto, bueno, le damos botón derecho, Create Classic Trim. Me va a poner 24 fotogramas por defecto. Pero yo lo puedo borrar. Si quiero, doy un clic afuera y arrastro. Y presiono Shift y la tecla F5. O me voy en... Ok, con Shift en el teclado. Y con la tecla F5, con eso los puedo borrar. O también era el botón derecho. Remove Primes, Shift F5. Y ya está. Cuando presiono F6, se genera un fotograma clave. Y puedo mover esto, por ejemplo, al frente. Me voy 10 fotogramas más adelante. Presiono F6. Lo muevo en otra posición. Y lo puedo escalar también. Control menos. Es la herramienta de Zoom. Y si le doy Control Enter, se va a reproducir de esta manera. Ok, bueno. Es un pequeño repaso para dejarlo aquí grabado de cómo funciona esta parte de la interpolación. Si le doy botón derecho, lo puedo quitar. Tenemos también Great Motion Twin o Shape Twin. Que lo vamos a ver más adelante. Voy a crear un documento nuevo. Control N. Y hasta aquí. Y le voy a dejar 960 por 540 píxeles. 24 fotogramas. Saction Script 3.0. Este es el lenguaje de programación que es propio de Animate. Le vamos a dar Create. Y voy a importar ahora Control 1, Control 2, Control 3, Control 4. Son nuestras herramientas de Zoom. Aquí arriba me muestra el porcentaje de aceptamiento. Control 1 es 100%. Control 2, 83%. Control 3, 84%. Y Control 4 es el 400%. Y Control 4 es el 400%. Le voy a dejar Control 2. Y también ya sabemos que Control y signo de menos hace esto a la mitad del tamaño casi que tenía. O lo puedo cambiar directamente de aquí. Por ejemplo, un 60%. Las herramientas para importar estarán aquí en File, Import. Y el atajo es Control y la letra R. Control R. Yo tengo la otra opción que es importar a la biblioteca. Es casi lo mismo. Control R. Va a abrir la ventana. Y voy a cargar la imagen que tenía aquí en el escritorio. Y es esta de aquí precisamente. Y ya la tenemos. Si presiono Control y la letra L de Library o Biblioteca en español. O le doy clic aquí en estos libros. Me va a mostrar la imagen. La diferencia entre importar a la biblioteca es que solo lo iba a importar aquí. Y después yo tenía que darle un clic y jalarlo acá. Ya tengo ahí otra. Sofín. O Control R directamente lo mete primero a la biblioteca. Y lo carga inmediatamente al escenario. Es más práctico el Control R. Si yo me acerco Control 4 en 400%. Y aprieto la barra espaciadora. Puedo ver que este. Esa imagen pues ya les comenté que previamente. Traté de ajustar los niveles de grises. Y evidentemente quitarle el fondo. Esto ya sabemos que en 1887. Muybridge. Control menos. Tomó esta serie de fotografías para demostrar. Si el caballo cuando va a todo galope. Como en esta parte. Despega las cuatro patas del suelo. Y luego vuelve a hacer contacto con ellas. Durante fracciones de segundo. Y lo que hizo pues fue puso sábanas. Cuando el caballo. En este caso una yegua. Llamada Odisea. Va a todo galope. Despega. Va. Con las patas. Muybridge conectó 16 cámaras. Y la yegua con las patas rompía el cable y accionaba. En secuencia las cámaras que estaban amarradas a los postes de la pista. Y aquí había puesto sábanas blancas para que pudiera recortarse. Con mayor nitidez el contorno de la yegua. Si seleccionamos esto. Aparecen estos controles que ya conocemos. Si no apretamos shift en este programa. Vamos a deformar las cosas. Control Z. Ok. No le había hecho nada. Aquí en. Edit. Control Y. Y. Control L. Sabemos que está en la biblioteca. Simplemente lo jalamos. Y ya está. Control L. Otra vez la cierra. O le damos clic en el icono para cerrar. Entonces selecciono esto. Si no lo quiero modificar. Puedo cambiar a esta herramienta. Y vemos que tiene una línea de color azul. Tiene sentido. Si quiero modificar algo. Primero hay que seleccionarlo. Me voy después a modify. Y me pregunta. ¿Qué tipo de objeto es? Pues este es un mapa de bits. Y aquí lo que quiero es. Intercambiar el mapa de bits. O. Hacer. Convertir esto en trazos. Si le doy swap. Sería porque. A lo mejor aquí en mi. Película. En mi proyecto. Tengo muchas veces. Esta imagen. Y la modifique. Bueno. Pues le daría esto. Para no tener que ir. Una por una. A modificar todas. En este caso. Lo que quiero hacer. Es. Intercambiarlo. Esto que está aquí. Es un concepto que se llama. Vecindad de píxeles. El área mínima de píxeles. En este caso. Es 8. Si yo. Voy a dejarle. Esto en 100. En 8. Le voy a poner ok. Y. Aquí vemos que algo ocurrió. Control más. Pero el control más. No funciona aquí. Es control 4. Entonces. Puedo ver que. Se perdieron. Una gran cantidad. De detalles. Porque. Voy a darle. Control Z. Y voy a explicar. Este concepto. De la vecindad. De píxeles. Si yo tengo. Aquí. Estos. Píxeles. Píxeles. Y. Mi píxel. Que me interesa. Es. Este. De color rojo. Acá. Pues la cubeta. Ok. Y. Mi. El tamaño de mi imagen. Es. Pequeñito. Entonces. Esto es el concepto. De la vecindad de píxeles. Aquí tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. En realidad. Este de aquí. No se cuenta. Lo vamos a poner ahora. De color gris. Y me dejaría. Solamente. Ocho. Cuatro. Conectados directamente. Con una arista. Y los otros. Conectados. En estas esquinas. Esto se le llama. Ocho. Decimo. Y. Ese es el. El concepto. Que necesitamos. Aprender. Por ejemplo. Cuando nosotros. Comprimimos. En un archivo. JPG. Y lo comprimimos. Por ejemplo. A un. Ochenta por ciento. De este. Cien. Que tenemos. Que es toda mi. Claro. Es que está en la. La imagen aquí arriba. Entonces. Lo que hace. El JPG. Por ejemplo. Toma. Este de aquí. Y lo va a convertir. Con la misma información. Que este tiene. Si lo vuelvo a comprimir. Pues a lo mejor. Va a tomar este. Después va a tomar este. Si lo vuelvo a comprimir. O lo comprimo. Más de un. Ochenta por ciento. Y. Por eso. Es que. Muchas veces. Las imágenes. JPG. Tienen como manchas. Albedrador. Es precisamente. Por este tipo. De. Compresión. Ahora. Eso. A mí. Para qué me sirve. Esto. Es precisamente. Para. Cuando lo comprimen. Les vamos otra vez. A bitmap. Trace bitmap. Ese es el concepto. Que acabo de explicar. Si yo pongo. Por ejemplo. Un pixel. Como área mínima. Yo pongo. Ok. Va a tardar. Un poco más. Pero. Vean. Como deja. Un poco más. De detalles. Control Z. Normalmente. No modificaríamos. Esto de aquí. Lo voy a dejar. El 8. Es más. Podría dejarle. Uno. Y uno. Y bueno. Aquí podría. Hacer. Pues. Es cerrar el programa. ¿Por qué? Porque va a tomar. Cada pixel. De la imagen. Y la va a convertir. En un vector. Que le va a poner. Cuatro nodos. Nos dijeron. Que normalmente. Un vector. Pesa menos. Que un mapa de bits. Bueno. A veces. No es completamente. Cierto. Este concepto. Depende. De varios factores. Aquí tenía 100. Le voy a poner. 20. Por ejemplo. Y le voy a dejar. El 8. Que tenía. Este 8. Normalmente no lo movemos. Movemos el valor de arriba. Ok. Todavía. Me quita muchos detalles. Modify. Trace. Vamos a ponerle. 10. Entre el Z. Vamos a bajarle un poco más. A ver. Vamos a dejarle. Uno. Y uno. A ver. A ver. Que hace. Lo que le dé cancelar. Ok. Va a empezar a tardarse. Pero me dejaría el trazo. Casi igual. Que lo tenemos aquí. Ok. 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 Voy a dejarlo con tal vez 8 y 8. Ok. Ya terminó aquí. Le di un clic. Todavía no puede deseleccionar todo esto. Porque es muchísima información. Bueno normalmente aquí se me cerraba la aplicación. Pero bueno. Esta máquina que tengo. Tiene la mejor rampa. Ok. Como pueden ver. Dejo el trazo tal cual. Le voy a dar. Control Z. Y bueno en realidad no tendríamos. Ahorita el objetivo no es tener la mayor cantidad de definición. Pero es importante saber que el programa lo puede hacer. Esto es equivalente a la herramienta de BitTrace. De. Ok. Creo que me conviene más borrarlo. De Illustrator. La herramienta de calco interactivo. También nos permite hacer esto. Y ahí está ya. Surpiendo. Hay algunas aplicaciones. Como esta de aquí. Clary Utilities. Ahí está. Que nos permiten liberar memoria cuando se requiera. Aquí en herramientas avanzadas. Este programa es gratis para que lo anoten. Y con este va a limpiar. En un momento la memoria RAM. Ok. Vamos a ver entonces. Y finalmente si se quedó con toda esta información. En tres minutos. Control 4. Control 3. Ok. Con un solo clic que le di. Pude borrar el fondo. Aquí me quedan algunas partes. Que se van a ver como. Estos pequeños puntos. Si presiono control A en este programa. Me permite seleccionar todo. Y lo voy a borrar. Control L. Control L otra vez. Cero la ventana. Modify. Bitmap. Trace bitmap. Y vamos a quitarle esto. Lo voy a dejar. 8. Y 8. Ok. Ya lo hizo. Bastante rápido. Entonces. Control J. También es un atajo. Para llegar a esta misma zona. Le voy a cambiar el fondo. Le voy a dar un clic. Y entonces. Aquí cuando borre. Sé que partes me faltan de borrar. Como ven. Hace rato. Pues fue poco práctico. Tener como. Tanto detalle en esto. Porque. Pues prácticamente. Estaba seleccionando. Casi pixel por pixel. No tenemos que ser tan precisos. Con la limpieza de esta imagen. Como les dije. Que yo ya había logrado. Un buen contraste. Para. Precisamente. Ahorrarnos tiempo. En esta parte. Ok. Ahora. Lo que voy a hacer. Es cada uno de estos. Podría hacer varias cosas. Si le presiono. Presiono. Control J. Le va a poner una línea. De color azul. Control J. Control J. Entonces. Con esto. Ya no corro peligro. De hacer cosas como estas. Y lo hace parar. Control J. Control J. Ok, me están preguntando algo ahorita resuelvo ok, aquí di un doble clic sin querer observen, parece que todo es de color gris no, no lo tienen que ir haciendo lo estoy explicando perdón, me tardé un poquito más por lo de la conversión pero no lo tienen que ir haciendo solo observen y ahorita lo hacemos ok control otra vez, doble clic sin querer como me doy cuenta que es doble clic porque estaba en la escena y me lleva algo llamado grupo me puedo regresar dándole clic donde dice escena control G control G otra vez control G de hecho este ejercicio es bastante rápido si le doy un clic pues ya veo que tienen esta pequeña línea de color azul ok, entonces déjenme terminarlo y ahorita lo hacemos no se preocupen solo pongan atención en este primer trazo que tengo aquí voy a presionar la tecla F8 la tecla de función F8 sirve para convertir los objetos en símbolos en anime y tenemos tres tipos de símbolos si tenemos una mac y no activamos acá en donde está esta home aquí en la mac tenemos la manzanita le damos clic nos vamos a herramientas de teclado y el mouse y ahí tendríamos que activar una casilla que dice activar las teclas de función F1, F2 tienes que activar esa opción para que te funcionen las teclas de función en los programas y no te sirvan para subir, bajar el volumen o reproducir algo pero si no nos vamos aquí en modify y sería esta opción convertir en símbolo aquí como les dije es F8 el ataque tenemos tres tipos de símbolos moviclip botones y gráficos más adelante vamos a explicar esto pero en este caso le vamos a dejar como moviclip y aquí como nombre le vamos a poner caballos ok otra cosa importante es la línea de tiempo voy a tener varias líneas de tiempo que se parecen mucho y eso a veces me puede confundir entonces como regla vamos a ponerle aquí a la línea de tiempo principal donde dice layer guión bajo 1 es línea principal le doy un clic aquí afuera no sé qué apreté aquí ok pues ya está línea principal y si le doy doble clic a este que es un clic de película le voy a dar doble clic entonces ahora veo que estoy dentro de otra línea de tiempo que se llama igual layer 1 doble clic aquí afuera son dos líneas diferentes entonces aquí le vamos a poner a este que se llame caballos enter normalmente yo nombro los clips de película y la línea de tiempo igual que el clip de película para no irme a confundir ahora si me voy aquí en view rulers control al shift que es el atajo control 4 que es el zoom bajo esta línea la voy a poner aquí en la parte de arriba esta otra estos se sacan igual que en illustrator y en photoshop das un clic donde están estas marcas y lo jalas entonces voy a rodear este clip de película y después me voy aquí en view guides son las guías quiero bloquear estas guías para no estarlas moviendo recuerden las guías se ponen dentro de la línea de tiempo donde está el clip de película control menos barra espaciadora y ahora lo que voy a hacer es traerme estas 16 imágenes y las voy a poner exactamente dentro de este cuadro pero en un fotograma clave diferente eso es muy importante entonces presiono F6 me va a poner un fotograma clave enfrente de este con la misma información como pueden ver es este mismo clip pero no quiero esta imagen quiero esta que está en la línea de tiempo principal por lo tanto le voy a dar un clic encima aparece esta bolita blanca y presiono su print para no presionar otra vez F6 y que me vuelva a salir lo que está en el fotograma clave anterior voy a presionar F6 hasta que aquí diga donde tengo el pulso diga 16 que ya sé que son 16 imágenes que me están preguntando muchas gracias que me recordó sí no la conecto todo el tiempo gracias por recordar gracias por recordar ya está conectado ahora sí entonces me voy al puedo irme al fotograma 2 o lo puedo dejar aquí me va diciendo en que fotograma estoy voy a dar un doble clic afuera o un clic donde dice escena y me salgo del clip de película que es este de aquí tomo el que sigue le voy a dar control X doble clic en este voy a darle control V tomo la imagen y la voy a registrar como presioné control G pues sale una línea azul que se va a ajustar a esto doble clic tomo el que sigue control X puedo hacer control menos doble clic estoy en el clip de los caballos control V en el fotograma 3 que corresponde a esta imagen lo acomodo aquí y tiene como una especie de imán que lo va a pegar ahí está doble clic tomo el que sigue control X esto es muy fácil confundirse no sé a veces presionar F6 es algo muy común este de aquí no es el mismo de acá hay que tener cuidado con eso botón derecho remove frames no pasa nada seguimos trabajando el otro error muy común es control X doble clic es a lo mejor pegar encima de esta imagen que ya tenía ponerle el otro ok hay que tener cuidado de no hacer eso ese es el el trazo número 5 lo pegamos en el fotograma 5 control V aquí está si no lo puedo ajustar incluso con las mechitas si se dan cuenta esta misma línea azul control X ese es mi punto de registro control V le damos un clic aquí lo colocamos en esta parte y ya está vamos ahora con este control X algunos de los ejercicios que me entregaron lo que vi es que a veces esto se va o muy atrás o se va muy adelante o se va muy abajo bueno aquí se crea obviamente igual arriba entonces deberíamos de ajustarlo cuál es nuestro punto de registro ideal bueno pues cuando el caballo tiene las patas en el piso esta línea de abajo es como mi línea de tierra y la cabeza y la cola deberán de estar siempre en medio de esto doble clic regreso barra espaciadora aquí me faltaron unos trazos no me expliqué control X doble clic aquí control V coloco esto acá doble clic control X doble clic me voy a la posición 10 control V coloco esto en esta parte puedo acomodarlo con las flechitas control X bueno esto que estoy haciendo copiando y pegando pues control Z doble clic control Z ok aquí toqué los dos sin querer quería tocar solo control X pues esto se tenía que dibujar a mano recordemos a Windsor ok que hacía como unos cuatro mil dibujos por ejemplo para el pequeño Nemo en una de las de los videos que vimos les pone incluso folios y con cuatro mil dibujos hacía una secuencia y se tardaba un mes aproximadamente en hacer eso y para los de Gerti la Dinosaurio una especie de rotafolio hacia todo el dibujo incluyendo todo el fondo todos los detalles unas ciento diez mil veces después en los siguientes trabajos pues ya usó otros dispositivos parecidos a estos que tenemos aquí digitales doble clic lo que hace el término control x para hacer sus dibujitos más pequeños este hombre era tan bueno dibujando y había dibujado tanto en su vida que ni siquiera usaba lápiz usaba directamente la tinta sobre el papel en blanco y a veces puede empezar trazando contornos directamente bueno aquí tenemos ya el punto de registro que me voy hacia atrás ok si presionamos control enter no sé si están viendo la reproducción se supone que si está dentro del mismo espacio pero se ve bastante bien incluso como la crin del caballo que estamos viendo después lo que vamos a hacer me regreso a la escena uno ahora lo que tengo es imaginen si quisiera si no lo hubiera metido en un clip de película ya moví este bueno pues tendría ahora que mover este este y este y si ajusté mi primer trazo otra vez aquí pues tendría que tomar los 16 y moverlos a la misma posición la ventaja de meterlo en un clip es que estás moviendo 16 objetos dentro de uno solo control menos y vamos a ponerle aquí en esta parte esto es un poco raro de hacer botón derecho ahorita les explico por qué red classic fin vamos a ponerle sabemos que nos da 24 por defecto vamos a pedirle 40 F6 entonces muevo esto hacia cambio luego voy a presionar en 5 fotogramas más F6 y le voy a dar la vuelta presione la tecla que se activa esta herramienta lo voy a rotar si aprieto un shift lo rota cada 5 grados y es más rápido entonces aquí está como patinando de frente aquí se da la vuelta en 20 fotogramas 10 20 F6 va a recorrer perdón que es una F4 ok es F6 uno va hacia arriba en 5 fotogramas F6 le voy a dar la vuelta aprieto el shift ok lo acomodamos aquí con las flechitas y avanzo 10 20 30 40 F6 lo muevo hacia acá 5 fotogramas F6 le doy la vuelta para rotarlo ahí y en 20 fotogramas más ya que así se termina el tiempo F6 lo muevo hacia acá y en 5 podría rotarlo igual o podría dejarlo así no se va a notar control enter no se va a notar ub